Un saludo a todos los seguidores de la página. Aquí estamos. Algo que se dio así de momento, como todo el mundo lo sabe, el último momento, el último minuto de 72 horas, el momento de viernes, de un viernes a mediodía. Están listos para amarte de junio. Eso es una tarda difícil. Mira, cogí el reto de voy a jugármela. Creo que lo puse ahí en la página. Voy a jugármela, mi gente. Voy a jugármela. El trabajo mío aquí, ahora me dedico, va a ser cortar un poquitico el peso. Y ya, ya lo demás lo hemos hecho. Ignacio lo hemos hecho por varios tiempos. Hemos estado tiempo bastante en Ignacio. No estamos al cien por ciento. No estamos al cien por ciento. Verdaderamente no estamos al cien. Pero tenemos un setenta, un ochenta por ciento para el lado acá. Vamos a trabajar con lo que hay y vamos, vamos a buscarlo. Cuéntame algo, Junieski. Y agradeciendo, agradeciéndote por estar aquí, porque sé que hasta ahora mismo estuviste en Ignacio. Tú eres uno de esos tipos que no se ve por ahí. Ahora acabaste de llegar a la casa porque yo te había citado para las ocho, pero de momento veo a las ocho, te veo en Ignacio y digo, pero qué es esto? Acabaste de llegar a la casa, ¿no? Sí, no, no pensé, no pensé. Yo soy el hombre que entro al gimnasio y me emociono y siempre estoy dando un poquito más y un poquitico más y un poquitico más. Y si yo no me trabajo en esto, yo no me trabajo en las piernas, déjame trabajar en este sitio. Y ahí, y ahí, y ya, y así empecé. Y ahí todo el mundo felicitándome y los muchachos y aquellos y los otros. Y yo un poquitico ahí, ya me emocioné y ya salí para caer un poco tráctico. Y yo dije, oh, no me voy a llegar a tiempo. Y nada, pues sí, llegué cinco minutos después, pero estoy aquí. Vamos a ver, solo me la emocioné. Bueno, y lo agradecemos muchísimo, eh. Pocos peleadores dan una entrevista a menos de 24 horas del combate y conozco a muchos. Pero dime una cosa. ¿Cómo fue la cómo fue eso? Y unies que tú estabas con Pedro Roque en el gimnasio. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue que te dijeron? Vamos a enfrentarnos a Cappersy en 72 horas. Usted tiene que estar listo, dar peso. Primero, ¿cómo fue eso? Cuéntame cómo fue eso. Bien te dio la noticia. ¿Cómo fue? Llego, llego el viernes, el jueves, estoy haciendo una sesión de entrenar, entrenándonos. Ya había salido del gimnasio. Había hecho la primera, mi primer entrenamiento. Y ahí, el último que iba a hacer, porque me iba a hacer más entrenamiento. Estaba haciendo un trabajito por ahí, los trabajitos míos. Entonces me llama y me dice, oye, ¿puedo estar listo para...? Me llama a Rivarte y me dice, ¿hay una pelea? Para la semana que viene. Viene que ya llaman un joven, qué sé yo qué sé cuándo. Y me lo llamo para atrás. Le digo, dime, ¿qué es lo que es el campeón? Dice, bueno, tengo para ti una pelea para la semana que viene. Pero bueno, para el fin de semana que viene, está bien. ¿Cuánto es? Eso depende del peso. Estoy en el gimnasio. No he parado a entrenar. No estoy al 100, pero he mantenido haciendo mis cositas. Y por ende, desde la otra vez, ya no estoy montado en las 200 y pico libras que me monto. Ahora estoy en menos las 200. Dime, ¿qué es lo que hay? Me dice, mira, vas a hacer una pelea. Me ofrecieron para que pelee con un campesito. Y no es la semana que viene, es el martes. Y yo, coño. Coño, pero me quiere matar a mí. Y yo, no. Campeón, yo creo que tú lo puedes ganar. Y yo, coño, pero campeón, tú no me estás dando tiempo. Tú no me estás dando nada. De momento me incomodo. Yo me metí con poco potente. Y yo, coño, pero yo, ¿en qué peso quiere la pelea? ¿Qué peso? No, 180. Ah, 180 está bien. ¿Cuánto estabas pesando tú esa noche? En ese momento estaba, había terminado. Bueno, suficiente está bien porque estaba, había terminado, había terminado 192 en el gimnasio. Vamos a ver, súbeme las emociones. ¿Perdiste 12 libras en tres días? No. ¿Qué es lo que siento? Había terminado ese día. Me acuerdo que había terminado. Yo le dije, no, yo terminé el entrenamiento como en 192. Y almorcé y todo eso. Debe estar en 195 o algo así. O 194 o no sé. Algo así le dije yo. Le dije, bueno, 180, ¿te parece? Dice, no, 180 ya está bien, yo lo puedo hacer. Ya, entonces ya le dije, ok, te voy a confirmar la hora. Y me vuelve a llamar a los 15 minutos. Y me dice, 185 te conviene mejor. Le dije, bueno, si el 65 es mucho mejor, menos matazón. Y ya que estamos ahí hace como tres días, creo que el 65 me queda mejor. Dice, ok, ya, perfecto, ya. Me llaman a los 5 o 15 minutos. Me dicen, sí, ya, 185, 185. Y bueno, ya, perfecto, 185. Ya irme mando a correr, ya dejo lo que estaba haciendo. Me voy a gimnasio una vez más. Y bienvenido, he empezado a hacer mi carrera, que sé yo, que sé cuándo. Ya empiezo a asarme, veo un video de campeonato de surdos. Ya, ya me empiezo a trabajar con los surdos. De momento yo solo imaginariamente, porque ya es mi profesor. Yo creo que ni estaba ahí. Y bueno, ese profe me llama. Oye, ya lo que es esto. Y bueno, ya, no sé, ya. Yo estoy aquí en el gimnasio. Y dice, bueno, ya mañana estamos ahí. Ya empezamos, metimos sábado, mañana y tarde. Domingo, mañana y tarde. Y el lunes metimos. Y el lunes está dando en el peso ya. Ya, y el lunes ya está dando en el peso ya. Con la calma suave, suavecito. Y ya el lunes a las 9 de la mañana está dando en el peso. Y ahí estábamos. Y dimos 183 libras. Fue lo que dimos. Estábamos súper bien. Vamos a ver. Súme las emociones.